Andrés Manuel López Obrador exhibió los gastos de Enrique Peña Nieto durante su gobierno y lo que hizo en un viaje presidencial, un viaje lujoso donde gastó millones de pesos en productos innecesarios, en pastas, cepillos dentales, aguas de tocador, lociones, cremas, fragancias para tocador, papel sanitario y demás, lo que gastó Peña Nieto en sus viajes presidenciales de lujo, gastó el dinero del pueblo, el dinero del gobierno, se daba los lujos como si fuera un rey de España, te presentamos aquí el desglose de lo que gastó Peña Nieto, el presidente presentó los gastos en insumos para un vuelo presidencial, realizado el 27 de octubre del 2017, en el que se erogaron en total 1.074.670 pesos con 40 centavos, en rastrillo desechable 47.258, pasta y cepillo de dientes 41.225, agua de tocador para damas 157.852 pesos, agua de tocador para caballero 242.300 pesos, gel fijador para cabello 70.435 pesos, esponja lustradora 36.627 pesos, corta uñas 16.208 pesos, fue parte del desglose que nos mostró AMLO, los gastos millonarios de Peña Nieto en su viaje presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en un solo viaje, en el 27 de octubre del 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en 1.164 rastrillos, 1.265 geles de cabello, 1.247 cepillos y pastas, 4.86 aguas de tocador para dama, 746 aguas de tocador de caballero, 1.265 geles de fijado de cabello, 1.263 esponjas lustradoras, y 1.215 corta uñas. Fue lo que gastó Peña Nieto en su viaje presidencial, viaje de lujo donde no escatimaba en los gastos. Pero hay más, en un viaje del 6 de julio del 2018, también vuelo presidencial, se gastaron 400 cajas de papel de baño por 181.424 pesos, 70 cajas de papel higiénico por 24.360 pesos, y 100 galones de detergente neutro por 11.020 pesos. Esto tiene de respaldo facturas que se le van a entregar, pero miren esto, miren este otro, dijo el mandatario en referencia a la información presentada hoy, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. No cabe duda que los gastos de Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes más corruptos del país, hizo lo que quiso durante su gobierno. Ahora los que votaron por él para que fuera presidente del PRIAN, por supuesto se han de haber arrepentido, porque Enrique Peña Nieto hizo una porquería del gobierno y una porquería del país en su sexenio. A él no le importaba su pueblo, mucho menos su gente y los ciudadanos en el país. Lo único que le importaba era satisfacer sus deseos, sus lujos y sus gastos, todo lo que cubría con el dinero del pueblo. No cabe duda que ahora todo está saliendo a la luz y nos está cuadrando que Rosario Robles y Enrique Peña Nieto desviaron más de 9 mil millones de pesos. Por eso hizo un avance de todo lo que ha pasado en ese sexenio AMLO y lo exhibe de esta manera con los lujos que hacía Peña Nieto. Con tanta pobreza en el país, por supuesto millones de mexicanos que a veces no tenemos para comer y diariamente ganamos el pan de cada día durante todo el día para ganarnos unos cuantos pesos, Enrique Peña Nieto se gastaba en un solo viaje más casi 2 millones de pesos. No cabe duda que prácticamente elegimos más un presidente que no sirvió para nada. Si te gustó el video compártelo con tus amigos para que se enteren. Por supuesto dale manita arriba y suscríbete al canal para que veas más videos como este. Excelente fin de semana.